La aparición de Iñaki Urdangarín quebró su relación. En los últimos años, la figura de Jaime de Marichalar, exesposo de la infanta Elena, ha sido motivo de atención no solo por su relación con la familia real española, sino también por la humillación pública que ha sufrido, especialmente a manos del rey emérito Juan Carlos y aunque la separación de Marichalar y la infanta en 2007 atrajo la atención de los medios, recientemente salió a la luz los detalles que explican el trasfondo de la tensa relación entre el rey emérito y su ex yerno. Según recientes revelaciones, el monarca no ha dudado en expresar abiertamente su desprecio hacia Jaime de Marichalar. En conversaciones filtradas, se escuchó al ex monarca referirse a su yerno de manera despectiva, llegando a calificarlo de, gili, lo que ha generado un revuelo mediático. Este trato humillante pone de manifiesto una larga historia de tensiones entre ambos, que parece haber empeorado con el tiempo. Mientras que Jaime de Marichalar fue durante años parte de la familia real y representó con acento agudo a la corona en varios actos oficiales, su figura se fue desmoronando tras su separación de la infanta Elena. Este alejamiento coincidió con el fortalecimiento de la relación entre Juan Carlos y otro de sus yernos, Iñaki Urdangarín, lo que agravó la situación para él, quien quedó marginado dentro del círculo familiar.